Un torneo denominado Juan Mago Duarte. La verdad que estamos muy contentos por el resultado de la cantidad de equipos que tuvimos, del comportamiento de todos. La verdad que fue un torneo bárbaro. Da gusto hacer torneos y que sea un resultado como este, que no haya expulsado, los amonestados a un poco. La verdad, sinceramente, estamos muy orgullosos de armar un torneo y que ustedes respeten lo que es el torneo organizado por un club como es AFI. Un club, como todos lo saben, es un club humilde, pero la verdad que tratamos de hacer las cosas como un club grande. Así que desde ya, muchísimas gracias. Felicitaciones para todos, para todos los que participaron, para los campeones. Felicitaciones para los chicos de Gabel. Habían tenido el fair play en el torneo anterior, vinieron a jugar y llegaron a la final. Mini Mercado Junior. ¡Vamos! 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 Bueno, bien, subcampeón y campeón. Lo único que les voy a pedir, después de subcampeón y campeón, vamos a dar la copa del fair play y los otros trofeos. Así que les pido que, así como respetan todos a la novia del premio, respetemos también después los demás. Subcampeón, entonces. ¡Vamos! 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 Vamos a arrancar con la Copa Fair Play. La Copa Fair Play, damos al equipo menos amonestado durante el torneo. En los transcurso hacemos un promedio de los partidos que se han jugado. Y tiene de bonificación la próxima inscripción del próximo torneo. Viene con la inscripción gratis. Hemos dado al equipo que no ha tenido amarillas. En los partidos que le ha tocado jugar, jugó hasta los cuartos de final. Hicimos un promedio con todos los equipos como jugaron. Así que el equipo de Señor fue el que... El equipo de Señor fue todo. Para el peleador, un aplauso. Y la valla es menos vencida. Hacemos también un promedio con los partidos que han jugado. A Hugo Pastores. ¡Ale! 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 ¡Ale!